Siento ya tan confundido, parece que tengo la amor Pero yo no la he conocido, que ella sí sabe de quién soy Dice que ella me conoce, que enamorada de fiesta Quisiera que me la presente, porque yo no sé quién será Estoy ansioso por saber de quién se trata Por las mañanas me llama una chica de nombre Mariana Todas las mañanas me dice que me ama, no estoy entiendo palabra que no Por las mañanas me llama una chica de nombre Mariana Todas las mañanas me dice que me ama, no estoy entiendo palabra que no Y dice que ella me conoce, que enamorada de fiesta Quisiera que me la presente, porque yo no sé quién será No estoy ansioso por saber de quién se trata Por las mañanas me llama una chica de nombre Mariana Todas las mañanas me dice que me ama, no estoy entiendo palabra que no Por las mañanas me llama una chica de nombre Mariana Todas las mañanas me dice que me ama, no estoy entiendo palabra que no Por las mañanas me llama una chica de nombre Mariana Todas las mañanas me dice que me ama, no estoy entiendo palabra que no No estoy entiendo goodbye Porque no estoy entiendoalogando No estoy entiendo Bye No estoy entiendo No estoy entiendo